Api Muerte El nivel que nunca se ha olvidado, Slaughterhouse de Ice Cape, es un nivel que antes era considerado imposible, pero ahora es que todo el mundo se lo está pasando. Me lo acabo de pasar. ¡BRO! Oh my god! Oh my god! Oh my god! And that is the first completion. Oh my god. I'm so... Oh my god. And we get a second completion from Poppa. Oh my god, this man is 10 stars. I get a third completion. Will he ever die to the last cube either? No, he won't. I don't know how this level of consistency is possible, but... Cube again. Not a struggle. Another completion from Poppa. No, I can't even count it. With like 5 completions. Oh, and... Trick gets it too. Both at the same time. That's crazy dude. Normal que ahora esté en el puesto... ¿Dónde está? No espero que me vaya muy bien, la verdad. ¿Hoh? ¿Azu? La verdad es que... Va pasando mucho tiempo y... Literalmente... Está para quedarse para siempre. Bien. Aquí esto. Luego aquí y aquí. Que hay un... Dash. Esa es una parte muy complicada, la verdad. Déjame con un star post aquí. Oh, nice. What? Me salió eso. Oh my god. Ok. Ok. Sigue él. Treadfly imposible. Oh, casi. Bueno. Ya. Ok. Sigue él. Aquí yo no entiendo cómo le hacen. A ver. Ah, pues ya. Ya lo entiendo. Aquí es pura memoria muscular, eh. Uy, me salió. Qué mero inglés. Aquí es automático. Nice. Esto me alegra. Me alegra el día, la verdad. Bueno, más o menos. A ver, intentaré hacerlo. ¿Quién fue el idiota? ¿Voy? ¿Quiero? ¿Azú? Va pasándome mucho tiempo. Literalmente. Está para. Aquí. Esto y luego aquí y aquí. Aquí hay un Dash. Esa es una... Una parte perfecta. Aquí me parece imposible Una, dos Toda esta pincelada ¿Y cómo le hace esto? Abre, por mierda Jajaja